Gordo, mogo. A ver, cajeta, cajeta. A ver... Gordo. Ah, si se me está en la plaguarengo. ¡Cara de maori! ¿Qué pasa, gordo? ¿La pasaste lindo? ¿La pasaste copado? ¿Cope Plus? ¿Qué pasó con la cara, gordo? La dejé en el puerto. ¿A dónde? En el puerto. No fuiste al puerto. En el puerto. No fuiste al puerto. Yo dije, pa' charta, pero... ¿Por qué eso es tan mogo? ¿Eh? ¿Por qué eso es tan mogo? No, 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 no. Mandarín. Escuchame una cosa, gordo. ¿Te gustó que te inicimos sexualmente? Escuchame una cosa. ¿Te gustó que te inicimos sexualmente? Se apagó. Bueno, eso... Bueno, acá vamos entrando a la... La gran genesis de Togeo. ¿Cómo de gordo? Togeo. ¿Cómo? Togeo. ¿Cómo? Togeo.